La gracia de Dios nuestro Padre y de Jesucristo, misionero del Padre, esté con cada uno de ustedes. Del Evangelio según San Lucas. Jesús recorría las ciudades y los pueblos, predicando y anunciando la buena noticia del reino de Dios. Lo acompañaban los doce y también algunas mujeres que habían sido sanadas de malos espíritus y enfermedades. María, llamada Magdalena, de la que habían salido siete demonios, Juana, esposa de Cusa, intendente de Herodes, Susana y muchas otras que lo ayudaban con sus bienes. La tarea de Jesucristo, como anunciador del reino, como predicador de los misterios del Padre, es infatigable. Recorría todos los poblados y ciudades del mundo conocido alrededor del largo Tiberiades. Y en esa tarea nunca estuvo solo. El Hijo de Dios se acompañó, en primer lugar, de los doce a que escogió. Y el texto hoy día alude a la presencia de santas mujeres, de un grupo importante de mujeres que lo acompañaban en la misión. Cristo no hace excepción de personas. Particularmente, enfatiza el Evangelio la presencia de mujeres. ¿Cuánta importancia tienen en la misión permanente de la Iglesia, de ayer, de mañana, de siempre, la presencia femenina? ¿Cuánto vemos nosotros mismos, en nuestro propio proceso de evangelización personal, que es decir, familiar y eclesial, a la presencia de tantas mujeres que nos han ayudado a conocer a Jesús, que nos lo han anunciado y que por su testimonio nos animan a perseverar en su seguimiento? En este día, con mucha gratitud, las recordamos y elevamos por cada una de ellas nuestra oración agradecida. Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente en el cielo y en el santísimo sacramento del altar. Te amo por sobre todas las cosas y deseo vivamente recibirte dentro de mi alma. Más, no pudiéndolo hacer ahora sacramentalmente, ven espiritualmente a mi corazón. Y como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que me separe de ti. Que les bendiga especialmente a las mujeres que han sido pilares en nuestro camino creyente, el Dios Todopoderoso que es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Gracias. 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 Gracias.